Partido, viste, te tocó aparecer en video ahora, después que lo veía. ¿Qué quieres que me diga algo? Cuéntame, vengo allá, no sé. Te puedo decir que hace un año que te estoy siguiendo. Se juntaron la luka, se juntaron la luka, y dije yo, ya, ahora. Y viene, porque aquí estoy. ¿De dónde vienes tú? De Santiago, Quinta Normal. De la Quinta Normal, ¿viene con el hijo que está acá atrás? Sí, le mandaron de... Ah, y de guardaespaldas. De guardaespaldas, porque... Cinturón negro. Y aquí parece que iba pasando a las carillosas. Los camineros, como todo. Ah, es camineros, es ramplero, por si acaso. Ya, aquí lo instalamos. Vamos a salir a probar. Ya, oye, ¿qué vehículo es este? Este es un Nissan Terrano, 2.4, 4x4. ¿De qué año? 2.000. 2.000. Ya, la manguera del Cervo, cabrón, para que me recuerden. Mira, apúntale cuál es el Cervo, porque mucha... Acá, acá, acá. Esa cuestión que parece el poto de una olla. Esa, esa, esa. Y va ahí, va ahí. Y va ahí. Y acá, y acá, acá la vuelta. Aquí, ahí tiene la válvula unidireccional esta. Entonces, uno tiene que conectarse. Acá abajito, ¿eh? Ahí donde me conecté. Ahí uno te tira para acá. Lo saca. Y después instala el bypass, que es el bypass que viene aquí. Aquí viene, aquí viene. Y el hombre se va a dar regalón, porque seguía el full ESP 4.0, que muchos lo ocupan los cabros que les gusta correr ahí en los tuning. ¿Me escucháis? ¿Se han pasado dos? Se han pasado dos por acá. Así que ahora vamos a ir a jugar. Y, oye, está bonita la camioneta. Me va a pegar un Zapping, mira. Oye, con estos neumáticos sí que consume. ¿De qué medida son estos neumáticos? Ahí está. Dos cuarenta y cinco, setenta y cinco, dieciséis. ¿Tiene una riqueza o una fila? No, esta cuestión sí que tiene que chupar. Ese coquito es ideal, porque nadie te pega el topón por detrás. Ese es porque es el carro. Y aquí al hombre le falta un escape del lado mío, ¿eh? Ahí está la mía y tiene escape. Voy a volver. Mira que está bonita. Eso los laterales son para que la señora en los supermercados no le ahoyen con los carros del costado. No, y ya me salvé ya, pues mira. ¿Eh? Está quedando la camioneta allá en Santiago con el... Mira. Ah, qué rico. Ahí te lo andé un poquito. Si no, hubiera dejado la cargadita. Claro. ¿Salvo por los laterales? Sí, 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 sí. Llamo. Nos vemos. A la probadora ahora. Nos vemos de vuelta. Chao. Chao, chao. Cuarta 140. Cambio. 150. Ay, se me está chingando. Ya. Ya, quítale uno más porque tenemos viento... Cruzado. Cruzado. No, no, no. Se me ha metido un chiquitito y... Ja, 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 ja. Más de 160 que había me quedado. Así tanto pedazo. Eh. listo, nos vemos hasta la subida. Ya, venimos llegando. Ay, no te vaya a ver la cara porque está... Vamos a avanzar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí en la sonda se ve. Ahí sí, ahí, 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 ya. Cuéntala como se le estuviera y contarnos los cabros en Las Vegas. Ahí está. Y eso que fue el camionero viejo, mirá. Ja, 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 ja. De hecho tengo que aprender a manejar de nuevo porque con la primera y la segunda queda lista. Tengo que pasar a quinta al tiro. La cuarta y la tercera no hay para tú usarlas. Claro, en plano yo les mostraba que... ¿Y la temperatura? La misma, ¿no? ¿Y es lo que le pusimos bueno? Claro. Así que no, no, no. Pero cuando tú lo cuentes, ¿no te lo van a creer? Pues sí, no, no, no puede ser. ¿No te lo van a creer lo bueno? Sí. Oye, yo te he tenido acá, toma, ahí están las llaves. No, si no te creas. Ya, anda, anda a probar. No, es que no puede ser. Fíjate que aquí todo, casi todo en subida. El Santiago es plano. ¿Cómo vas a salir? Ah, ¿y el pique con el chevre, con el sail? Ah, sí, como botaba el... Ah, el malda. El malda 6. Sí. En subida. En subida. Lo pasé por el lado y lo acabo tirado. Sí. No, miento, no me pilló. No me pilló. No, pues no. Y marritor no, pero no me pilló. Claro. Y yo llegaba atrás. Sí, después le dimos la pasada al final. Ya, bueno, ahí otra historia, a que lo conozcan. Eso sería. Ya, nos vemos de vuelta. Satisfecho. Bien, señor. Ahí le está tocando la bujía porque... Esa es la última. ¿La última es la que tiene fuga? Sí. Hay una que se siente. Mira. Ah. Está distorsionada. Bien. Es un cable bujía que lo caché ahí por el sonido y... Ah, firmaría. La última, claro. No, esta no. Esta no. Esta camioneta nueva, mire, está guardada. Este cable. Ya. No, no, no.